Música 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 Como nació Poncini Aquí en Acuma Se traba la bicicleta Está recogiendo ese desayuno Ese Allá están todas estas Miren Miren Se adelanta el día de las madres todavía La madre está piñada Después vienen los churejeros Esta mañana Vamos a A dar una vuelta que le dicen la oreja La oreja Porque es la vuelta A la laguna de apoyo por carretera Pero es una forma de oreja Vamos en carretera Se llama hacia Masaya Buen grupo Pero falta reunirnos Con gente en Masaya Vamos pasando en este momento Por lo que es Piedra quemada Llevamos un ritmo bastante fuerte La verdad para nosotros Lo que nos falta Lo que nos falta Vamos pasando De Nindiri Hacia Masaya Este es un paso que hay Aquí cerca de la barranca Y ya Y ya después de Masaya Vamos a seguir sobre la carretera Hacia Catarina Me vemos Albita Jeje Jeje Chaci Aquí vamos subiendo a Catarina, una subida siempre respetable, son como aproximadamente unos 8 kilómetros de subida, tal vez menos, pero muy buena la carretera ahora, una bonita vista de Masaya al fondo. Estamos buscando una venta, pero es mentira, no hay nada por este lado abierto, vamos bajando ya para el lado de Diriomo, ya por estos lados está nublado y es agradable el clima, llevamos una hermosa vista del Mombacho, y vamos pasando por el lado de Diriomo, está nublado. En la cima, ya casi estamos, bueno ya podemos ver el empalme de Guanacaste, tenemos casi de frente, este empalme, bueno si usted toma hacia la derecha, va hacia Nandaime, o Rivas, puede seguir hasta Rivas, o Metepe también. Y nosotros vamos a tomar a la izquierda, ya a la izquierda, es hacia Granada, que es donde vamos. Vamos pasando el empalme de Guanacaste, como les decía, con dirección hacia Granada, y aquí hacemos una parada técnica, porque no hemos bebido nada, bueno por lo menos yo, no he bebido nada en el camino, hay que ir a atarse. Estamos haciendo una parada técnica, estamos haciendo una parada técnica, en el empalme de Guanacaste, tenemos un buen paso la verdad. Este brother nos viene siguiendo desde Masaya, subiendo a Caterina, bueno aquí lo vemos. ¿Cómo vamos? Todo bien. Hola. Hola. Agarra aire, agarra aire. Lo de ahí. ¿Cómo amanece? 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 La gente está pasada. Qué bonito el tramo de Malinche. Es difícil, es difícil, no crean. Les voy diciendo que vayan a la derecha, y es difícil. Y el peor en esta carretera es que es bastante estrecha. bastante rondo esta zona de Nicaragua, la carretera, muy bonita la carretera ahorita esto que está florecido el Malinche por todos lados, hay mucho verdor, a pesar que no ha llovido tanto, estamos en junio, pero el paisaje cambia, una época muy bonita lo otro que destaca en esta carretera es la cantidad como de túneles que se hacen con árboles salvaje para que lo único que para el movimiento de esta zona, estos carriles es muy pequeño la zona de carretera es muy estrecha salvaje, hay que haber Malinche ahorita estamos esperando lo último, estamos aquí esperando frente al cementerio Granada estamos en Granada prácticamente vamos a buscar la Iglesia de Jalteba entonces Iglesia de Jalteba entonces la Iglesia de Jalteba entonces Estamos en la iglesia Jalteba Realmente la iglesia Jalteba es una de las más bonitas de Granada Bueno, tiene muchas iglesias bonitas de Granada Pero en lo personal me gustan bastante las iglesias Hasta donde recuerdo Jalteba es por un pueblo indígena Si no mal recuerdo, esto no sé si es que era un mercado o algo así Después lo vamos a buscar Pero todo esto es como una fusión entre la cultura colonial Española mejor dicho y la parte indígena Un video nada más Tome una foto Andamos en las calles de Granada por la zona de Jalteba Estamos buscando la salida ya hacia la carretera Granada-Masaya El pronóstico decía que iba a estar nublado pero Solo en la parte de Catarina, aquí no hemos visto nada de nube Como pueden ver Gran parte de Granada conserva Sus casas, su estilo colonial De hecho creo que hay un decreto o algo así Una ley Que no se puede Modificar las casas Tiene que mantener su estilo Ya estamos saliendo a la carretera de Granada-Masaya Ya vamos de retorno hacia Managua En la carretera de Granada-Masaya A pesar que son como las 9 y media por ahí El sol se siente fuerte Tipo medio día Pero Hemos hecho con buen tiempo esta gira Esta es la famosa subida de la gruta Entre Granada y Masaya Carretera En este momento no es tanto la dificultad de la subida Sino el calor que está haciendo La temperatura está altísima Estamos agarrando aire Aquí en la carretera de circunvalación De la carretera de Masaya Este terrible sol la verdad No podemos ni a la Ya que terminamos de hidratarnos Estamos terminando la gira por acá Con unas de merenda luna Así que nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!